Hola, esto es VocesSJ y yo soy Nubal Ampar Sumian. Hoy es Viernes Santo. Hoy la Iglesia recordamos, celebramos y conmemoramos la muerte de Jesús, la muerte de Dios. Es algo que lógicamente no podemos comprender. Como un Dios que se ha hecho hombre, que ha nacido, que hace poco celebrábamos como nacía, muere. Muere de una manera lamentable, ignominiosa, en una cruz. Pero no es una muerte sin sentido, no es una muerte que se queda ahí. Clavada. Es una muerte que nosotros, desde la Iglesia también, celebramos y recordamos con los viacrucis. En las diferentes iglesias podréis encontrar, o si estáis en unas Pascuas familiares, juveniles, donde sea, celebraréis de una manera recordando cada uno de los pasos que tuvo Jesús cargando con esa cruz. Haciéndose cargo de esa cruz, haciéndose cargo de esa muerte, para morir en esta cruz. Una cruz que tiene un sentido, y el sentido es que lo hace por amor. Ese amor que ayer celebrábamos, como limpiaba los pies a sus discípulos, y como entre nosotros tenemos que cuidarnos y amarnos. Es una muerte que no tiene la última palabra. Pero es una muerte en la que Él, colgado de esa cruz, se siente solo, abandonado. Grita, clama al cielo, clama a Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el inicio de un Salmo que, sobre todo, es una invitación a la confianza. Y por eso, antes de morir, Jesús termina diciendo, Dios mío, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esto no es una cosa que pasó hace dos mil años, si no, hoy no lo estaríamos celebrando. Es una cosa que nos pasa, nos puede pasar a cada uno de nosotros, a la gente que nos rodea. En esos momentos en los que también nos sentimos solos, en esos momentos en los que clamamos al cielo, que nuestro corazón se desgarra y lloramos internamente. Dice, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Cómo puede ser posible que esto esté pasando? Dios, ¿dónde estás? San Ignacio dice, contemplar cómo la divinidad se esconde. Pues en esos momentos que tú has vivido, que podemos vivir, que podemos estar pensando hoy en esas personas que se sienten solas, abandonadas por Dios, que nuestra oración hoy sea la de contemplar a ese Dios, a ese Jesús que está en la cruz y poder rezar a tus manos encomiendo mi espíritu. Que cuando hoy en la celebración, en los oficios, adoremos esta cruz, podamos internamente decir a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, que mueres por mí, tú, que estás entregando todo lo que eres, toda tu vida por mí, a ti te lo entrego todo. Tomad, Señor, y recibid toda mi vida, todo lo que soy, porque tú sabrás qué es lo que quieres de mí. Amén. Amén. Amén.